¡Ha comenzado el partido! ¡Ha comenzado el partido! La juega hacia adelante. Posición adelantada. Bien por el asistente, estuvo muy atento. Sí, por muy poco, pero estaba adelantado. ¡Ahí la tiene! ¡Puede venir el gol! ¡Le pegó nomás! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! ¡Un gol inolvidable! Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. Puede que haya tenido otras alternativas, pero probó la individual y le salió bien. Una vez que entró al área, solo fue cuestión de colocarla lejos del arquero. ¡Bien! 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 la recibe. Es muy hábil con el balón, pero lo marcaron muy bien. Posición adelantada, bien por el asistente, estuvo muy atento. Sí, por muy poco, pero estaba adelantado. Allí está quedándose con la pelota. Busca atacar por el lateral. Le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas. Los de arriba tienen que moverse un poco más, los laterales tienen que desprenderse. Si no, por más que toquen y toquen, la van a seguir perdiendo. Conserva la posesión, pero por ahora sin lastimar. Cuida la pelota y la maneja con paciencia, pero lejos del arco rival. Coman. Lindo pasa, a ver si llega. Y le da duro. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. ¡Ay, qué flojito el pase! Busca atacar por el lateral. ¡Atención, que puede convertir! Esa pelota se fue demasiado alta. Está bien, Rodo. Está bien. Erraron algunos disparos, pero si hay algo que hay que admirar es su espíritu. Está más atento que todos y recupera el balón. ¡Sigue! ¡Gran chance! ¡Gran ocasión! Cuando mire el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad, final de los primeros 45 minutos. Siempre es bueno irse al descanso ganando, y más en una instancia como esta. Se pone la pelota en juego, amigos. Ya están jugando la segunda parte. ¡Coman! Recupera la pelota y busca adelantarse. Se planta bien y se queda con el balón. No estuvo mal la construcción de la jugada, pero le faltó un poco de velocidad, de sorpresa para abrir los espacios. ¡Gran! Me parece que se vio un cambio. A ver, a ver, hay un jugador preparándose para ingresar. Una entrada salvadora. Se les venía la noche. Ya tuvimos una hora de juego. Está solo. Tiene que ser gol. Atención, que ya le pegó. Recupera la pelota y busca adelantarse. Atención, que puede convertir. Aleja el peligro con ese despeje. Busca meterla. Cuidado, cuidado. Este avance puede ser peligroso. Allí se va solo. Se va solo contra el área. Puede ser el gol. La juega corta. Tremendo corte, impecable. Era peligroso. Corta el avance y recupera la pelota. Impecable. A ver si se salvan con este contraataque. Busca meterla. Apenas, un poco arriba esa pelota. Quiso sorprender y hacer un golazo. Pero no encontró la definición que necesitaba. El árbitro mira el reloj. Que marca el reloj. Que es el final del partido. Se ha terminado. Han logrado una victoria enorme. Dieron un paso magnífico. Logrando esta victoria. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.